Om Shanti. Esto es la Muelly del décimo séptimo febrero dos mil quince. ¿La esencia? Dulces hijos. Conocer al Padre de forma precisa, cómo es y qué es, y recordarle es lo principal. Explicar este aspecto a los seres humanos con gran tacto. Pregunta. ¿Qué estudio, que sólo estudiáis aquí, es para todo el universo? Respuesta. El estudio para todo el universo es, eres un alma. Consideraos un alma y recordad al Padre, y os haréis puros. Él, que es el Padre de todo el universo, sólo viene en esta única edad para purificar a todos. Sólo Él da el conocimiento del Creador y la creación. Por lo tanto, ésta es, de hecho, la única universidad. Hijos, tenéis que explicar este aspecto con mucha claridad. Om Shanti. Vosotros, hijos espirituales, sin duda entendéis quién es Dios. Nadie en Barad sabe esto de forma precisa. Él también dice, nadie me conoce de forma precisa. Cómo soy, ni lo que soy. Vosotros también sois número indefinido. Sabéis número indefinido de acuerdo a vuestros esfuerzos. Aunque vivís aquí, no sabéis de forma precisa. Conocer al Padre de forma precisa y recordarle es muy difícil. Algunos hijos pueden decir que es fácil, pero conocedme como soy y recordadme a mí, el Padre, constantemente. El método para mantenerlo en el intelecto es, yo, el alma, soy muy diminuta. Mi baba, el punto, también es diminuto. Durante medio ciclo, nadie ni siquiera menciona el nombre de Dios. La gente solo le recuerda en el pesar. Oh Dios. Ningún ser humano entiende quién es Dios. Ahora deberáis rumiar el océano del conocimiento sobre cómo explicar a los seres humanos. El nombre, Universidad Espiritual Mundial, Racha Pitta Brahma Komaris, también está escrito. A pesar de ello, no entienden que esta es la universidad. Espiritual Mundial del Padre, espiritual ilimitado. ¿Qué nombre se le puede dar para que los seres humanos entiendan rápidamente? ¿Cómo se le puede explicar a la gente que esta es universidad? La palabra universidad ha surgido de la palabra universo. Universo significa todo el mundo. A esto se le llama universidad en la que pueden estudiar todos los seres humanos. Es una universidad para que la gente del universo estudie en ella. De hecho, solo el único Padre viene para el universo. Él solo tiene esta única universidad. La mitad y objetivo también es solo uno. Solo el Padre viene y purifica el universo entero. Él enseña yoga. Esto es para los de todas las religiones. Él dice, consideraos un alma. Él es el Padre del universo entero. Dios incorporal, el Padre. Entonces, ¿por qué no llamar a este lugar la universidad espiritual de Dios, el Padre incorporeal espiritual? Tenéis que pensar sobre esto, ¿verdad? La gente del mundo entero es tal que ni una sola persona conoce al Padre. Si conociesen al Padre, también conocerán la creación. Solo del Creador se puede conocer la creación. El Padre explica todo a los hijos. Nadie más lo sabe. Los Rishis y los Munis también dicen, no sabemos. El Padre dice, antes no teníais el conocimiento del Creador ni la creación. Ahora el Creador lo ha explicado. El Padre dice, todos también me claman. Ven y danos paz y felicidad, porque ahora hay pesar e intranquilidad. Su mismo nombre es el eliminador del pesar y el otorgador de la felicidad. ¿Quién es el Dios? ¿Cómo puede eliminar el pesar y dar felicidad? Nadie lo sabe. Por lo tanto, escribidlo con tanta claridad, que la gente pueda entender que solo Dios incorporal, el Padre, da este conocimiento. Deberíais rumiar el océano del conocimiento de este modo. El Padre explica, todos los seres humanos tienen un intelecto de piedra. Él ahora os está convirtiendo en los que tienen un intelecto divino. De hecho, a los que logran al menos 50% o más nota, se les llamaría los que tienen un intelecto divino. Los que suspenden no son los que tienen un intelecto divino. Rama también consiguió menos nota. Por eso se le muestra como un guerrero. Nadie entiende por qué a Rama se le muestra con un arco y una flecha. A Shri Krishna se le ha mostrado mantando a todos con un Svadasan Chakra, mientras que a Rama se le ha mostrado con un arco y una flecha. Se publica una revista en particular en la que se muestra como Krishna mata a Akasur, Pakasur, etc., con el Svadasan Chakra. A los dos se les ha creado siendo violentos y entonces se les ha hecho doblemente violentos. Dicen, también tuvieron hijos, ¿verdad? Ah, pero esas eran deidades sin vicios. El reino de Ravan con toda seguridad no existe allí. En este tiempo se le llama la comunidad de Ravan. Ahora explicáis que reclamamos la soberanía del mundo con el poder del yoga. Entonces, ¿no es posible tener hijos con el poder del yoga? Ese es el mundo sin vicios. Ahora os habéis convertido de shudras en pramins. Explicad con claridad de este modo para que los seres humanos entiendan que vosotros tenéis todo el conocimiento. Incluso si alguien entendiese un poco de este aspecto, entenderíais que ese pertenece al clan Brahmin. De algunos entenderéis rápidamente que no son del clan Brahmin. Vienen muchos tipos de personas, ¿verdad? Escribid, Universidad Espiritual de Dios el Padre, Incorporal Espiritual. Y ved qué ocurre. Tenéis que rumiar el océano del conocimiento y encontrar las palabras correctas. Para esto, necesitáis gran tacto al escribir, de modo que la gente pueda entender que Dios el Padre está explicando este conocimiento aquí y que Él enseña Raja Yoga. Estas frases liberación en la vida y soberania de las deidades en un segundo también son corrientes. Debería haber tales frases que se asienten en el intelecto de la gente. La tierra de Vishnu se establece a través de Brahma. El significado de Manabaf es Recordad al Padre y la herencia. Sois la progenie nacida de la boca de Brahma, la decoración del clan Brahmin y los que giráis el disco de la autorealización. Muestran a Vishnu con un Svadashan Chakra. También muestran a Krishna con cuatro brazos. ¿Cómo puede tener cuatro brazos? El Padre explica también Hijos, tenéis que convertiros en los que tienen un intelecto amplio, intelecto divino. Se diría que en la Edad de Oro, igual que el Rey y la Reina, tienen un intelecto divino también. Lo tienen los súbditos. Ese es el mundo divino. Este es el mundo de piedras. Recibes este conocimiento para cambiar de seres humanos en deidades. Una vez más, estáis estableciendo vuestro reino siguiendo el Srimat. Baba nos muestra el método para convertirnos en reyes y emperatedores. Vuestro intelecto está lleno de este conocimiento para explicarlo a los demás. También es muy fácil explicar el ciclo. ¿Ved cuánta población hay en este tiempo? En la Edad de Oro, son tan pocos. Es la confluencia, ¿verdad? Existirán pocos brahmins, ¿verdad? La era de los brahmins es corta. Después de los brahmins, vienen las deidades. Luego, la expansión continúa. Es una voltereta, ¿verdad? Si también tenéis un cuadro de la imagen de la forma variada junto con el cuadro de la escalera, eso hará que la explicación sea clara. Este conocimiento del Creador y la creación fácilmente encajará en el intelecto de los que pertenecen a vuestro clan. Podéis decir por sus caras si pertenecen a vuestro clan o no. Si no pertenecen, escuchan el conocimiento como una sartén caliente. Los sensatos escucharán con atención. Una vez que la flecha alcane el objetivo, continuarán viniendo. Algunos simplemente harán preguntas, mientras que otros, que son buenas flores, vendrán por sí mismos cada día. Entenderán por completo y después recrecerán. Cualquiera puede entender de los cuadros que el padre sin duda está estableciendo la religión de las deidades. Algunos entenderán incluso sin hacer preguntas. Otros continuarán haciendo muchas preguntas y aún así no entendrán nada. entonces tenéis que explicar. No es necesario crear un trastorno. De lo contrario, dirían, Dios ni siquiera os protege. ahora. Ahora también sabéis que protección él os da. Cada uno tiene que saldar sus propias cuentas kármicas. Hay muchos que cuando su salud física empeora dicen, protéguenos. el padre dice, yo vengo para purificar lo impuro. También deberíais estudiar este negocio. El padre os hace victoriosos sobre los cinco vicios. Entonces se oponen a vosotros incluso con más fuerza. Las tormentas y los vicios atacan con mucha fuerza. El padre dice, cuando pertenecéis al padre, todas estas enfermedades emergen. Las tormentas vendrán con toda su fuerza. Es un auténtico boxeo. Incluso derotan a buenos luchadores fuertes. Dicen, e incluso aunque no queramos que ocurra nuestra visión, se corrompe. El registro se estropea. No deberíais hablar a los que tienen visión impura. Baba está explicando a los hijos de todos los centros que hay muchos que tienen visión impura. Si Baba mencionara sus nombres, incluso serían más traidores. Los que destruyen su propia verdad se involucran en realizar acciones erroneas. El vicio de la lujuria les agarra por la nariz. Maya no les suelta. Emergen acciones impuras, visión impura, palabras impuras y las actividades se hacen impuras. Por lo tanto, tenéis que permanecer muy cautelosos. hijos, cuando tenéis exposiciones, etc., creáis tal método que cualquiera puede entender fácilmente. El padre mismo está enseñando este conocimiento del Gita. Esto no es tema de ninguna escritura. Esto es un estudio. El libro del Gita no se usa aquí. El padre enseña aquí. No es que él toma cualquier libro en sus manos. ¿De dónde vino el nombre del Gita? Todas esas escrituras religiosas se crearon después. Hay tantas sectas e ismos. Cada una de ellas tiene su propia escritura en particular. Sean cual, sean las ramas y ramitas, pequeñas sectas e ismos, todos tienen su propia escritura, etc. Todos son hijos. La liberación no se puede lograr de ellas. Se recuerda el Gita como la gioia más elevada de todas las escrituras. También estarían los que recitan el conocimiento del Gita, ¿verdad? sin embargo, solo el Padre viene y da este conocimiento. No es que él tenga ninguna escritura, etc., en sus manos. Y yo no he estudiado las escrituras, ni os las enseño. esa gente las estudia y después las enseña a los demás. Aquí no es cuestión de escrituras. El Padre con toda seguridad es el todo conocedor. Y os muestro la esencia de todos los Vedas y escrituras. Los principales son las cuatro escrituras religiosas de las cuatro religiones. ¿Hay una escritura de la religión Brahmin? Hay tantas cosas que se tienen que entender. El Padre se siente aquí y explica todo esto en detalle. Los seres humanos tienen tales intelectos de piedra que se han hecho muy pobres. Las deidades estaban en la edad de oro. Los palacios allí se construían con oro y existían minas de oro. Ahora no hay oro auténtico. Toda la historia se basa en Bharat. Vos otras deidades teníais intelectos divinos. Gobernabais el mundo entero. Ahora habéis recordado. Éramos los amos del paraíso. Ahora nos hemos convertido en los amos del infierno. Después nos convertimos en los que tienen un intelecto divino. Hijos, este conocimiento está en vuestro intelecto. Después tenéis que explicarlo a los demás. De acuerdo al drama, vuestro papel continúa. Sea cual sea el tiempo que pase, aún se os inspiraría a hacer esfuerzos preciosos, precisos. Las caras de los hijos que tienen la intoxicación de que Dios mismo nos está inspirando a hacer esfuerzos para convertirnos en los amos del paraíso, son de primera clase e irradian felicidad. Y José el Padre también viene para inspiraros a hacer esfuerzos para vuestra recompensa. solo vosotros hijos sabéis esto. Nadie más en el mundo lo sabe. Dios os inspira a hacer esfuerzos para convertirnos en los amos del paraíso. Por lo tanto, deberíais estar felices. Vuestras caras deberían ser realmente de primera clase, irradiando felicidad. Teniendo recuerdo del Padre, permaneceréis constantemente alegres. Solo olvidando al Padre, os estropeáis. Recordando al Padre y la herencia, os convertís en los que que irradian felicidad. Podéis entender a cada uno por el servicio que él o ella hace. El Padre recibe la fragancia de los hijos, ¿verdad? Hay fragancia de los hijos niños y mal olor de los hijos indignos. En un jardín sólo queríais tomar flores fragrantes. ¿Quién tomaría flores uc? Sólo recordando al Padre de forma precisa, vuestros pecados se absorberán. A ya. A los hijos más dulces, amados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados, amor, recuerdos y buenos días de la madre, el padre, Paptara. El padre espiritual dice Namasté a los hijos espirituales. Esencia para el Dharna. Primero, no seáis derrotados por el boxeo de Maya. Prestad atención para que ninguna palabra impura emerja de vuestra boca. Nunca tengáis visión impura, ni realicéis acciones impuras, ni tengáis un comportamiento impuro. segundo, convertíos en un flor fragrante de primera clase. Tened la intoxicación de que Dios mismo os está enseñando. Permaneced en el recuerdo del padre y permaneced alegres. nunca os estropeéis. Bendición, que seáis un conquistador de la materia y de Maya, haciendo que vuestro estado sea inquebrantable con el conocimiento del drama. No importa qué tipo de examen venga mediante la materia o Maya, no tengáis la más mínima fluctuación. Si tan solo hacéis la pregunta, ¿qué ocurrió? ¿por qué ocurrió? Si ese problema parece causar algún trastorno tan solo levemente, entonces suspenderéis. Por tanto, no importa qué ocurra, qué emerja este sonido en vuestro interior. ¡Wa! Dulce drama, ¡Wa! Ni siquiera tengáis un pensamiento de angustia. ¿Qué ocurrió? Que vuestro estado sea tal que no haya fluctuación en ninguno de vuestros pensamientos. Permaneced constantemente inquebrantables e inamóviles y recibiréis la bendición de ser un conquistador de la materia y de maya. Eslogan dar felicidad con buenas noticias es la tarea más elevada. Dar felicidad con buenas noticias es la tarea más elevada. Om Shanti. Shanti. Shanti.